Si es verdad lo que me dices que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en un vinte junto a mí O es que alguna duda tienes o quizá ya no me quieres Puede ser que otros quereres te hagan proceder así Pues si no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo este amor que inútil nos juramos Aunque supra por amarte tanto La barrera de fondo que te daño No me importa si así no has caído Bien no sé por lo proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que el ruido del destino te consumirá Fueron por demás los juegos que yo compasión de ti Expresándote el profundo anhelo de mi corazón Ruegos para que te quedes y que no te alejes dejándome así Nada quisiste escucharme, tú querías matarme en la soledad Ahora que todo ha pasado, si te arrepentiste no pienses volver Donde quiera que te encuentres Yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio Jamás en la vida como el mío hallara Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil Unido en mi corazón Encontrarás difícil Unido en mi corazón Ingenuamente pone En tu balcón florido En tu balcón florido La nota más romántica Esta tarde de lluvia Voy a bailar mi nostalgia El sol que se ha dormido En la seda fragante De tu melena rubia De tu melena rubia Hay un libro de versos En tus manos de luna Y en el libro un poema Que se desoje en rosas Tiendes la vista al cielo Y en tus ojos hay una devoción infinita Para mirar las cosas Música Miembla en tus labios rojos La emoción de un poema Y lo cual viejo de un ojo Seguiré con mi tema Y en esta tarde enferma De cansancio y de lluvia Y siempre y cuando muera El púsculo de olvido Pilaré mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante De tu melena rubia 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 De tu melena rubia